Bienvenidos a todos a la clase de hoy, esta es la clase perteneciente a la semana veinticinco, es decir, la actividad uno del proyecto cinco. So, let's get started. Vamos a empezar. Our topic today, children, nuestro tema al día de hoy, jóvenes y niños, it's our topic, nuestro tema, it's the simple past, pronunciation. La clase de hoy va a ser prácticamente una clase de pronunciación. Obviamente, dar una clase en la cual se enseña pronunciación o fonética, es decir, el arte de entender cómo suenan las palabras, o el estudio de los sonidos, es de fonética, es un poco complicado hacerlo a través de un video o mediante una clase en línea. Pero lo que yo les recomiendo es que presten mucha atención a las ayudas didácticas que voy a darles en este video, ¿sí? Vamos entonces a hablar de, de past simple, vamos a hablar del pasado en esta clase, ¿verdad? Si el presente es hoy, o sea, now, ahora, ¿verdad? En esta clase vamos a hablar del pasado, o sea, vamos a suponer, vamos a hablar de algo que pasó en el 2020, un año que ya no existe, entonces en este momento hablamos del pasado, ¿sí? En inglés, ¿cómo se escribe una oración en pasado? Bueno, va a depender mucho del tipo de verbo que usemos. Por ejemplo, si voy a usar un verbo regular, por ejemplo, el verbo walk, que significa caminar. Si yo quiero decir, yo camino, I walk. Pero si voy a hablar del pasado, quiero decir, yo caminé, voy a añadir la partícula ED, ojo con eso, al verbo y automáticamente convierto la oración o el tiempo en el que estoy hablando de presente a pasado simple. Si yo digo, I walked, I walked, estoy hablando ya de pasado, pero no de cualquier pasado, sino de un pasado simple, o sea, yo hice. En este caso, I walked, yo caminé. Pero hay un detalle importante, yo dije que la clase de hoy iba a ser de pronunciación y no de fonética, perdón, y no de gramática. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto de ED? Porque este va a ser el objeto de nuestro estudio. Cuando yo digo, walk, y si es en pasado, walked, hay muchos que dicen, walked. Pero este ED, que va a ser el objeto de nuestro estudio hoy, es decir, el pasado de los verbos regulares, en inglés tiene tres diferentes sonidos. Suena a veces T, suena a veces ED, y a veces suena D. Es lo que vamos a aprender hoy día. Los tres diferentes sonidos del ED en pasado. ¿Sí? Vamos a ver cuándo usar cada cual. ¿Qué tienen en común todos los verbos que están aquí? Que todos son verbos que están en pasado, por supuesto, pero todos son verbos regulares. Son verbos regulares. La mayor parte de los verbos en idioma inglés son regulares. Los irregulares son la minoría. Si yo quiero usar los verbos regulares en pasado, simplemente añado la ED como se ha hecho aquí en todos estos verbos. Pero si yo digo stop, ya no es detenerse, sino stop, me detuve. Si yo digo I work, ya no es yo trabajo, sino I worked, yo trabajé. Si yo digo I ask, ya no es yo pregunto, sino I asked, yo pregunté. I talk, I talked, yo hablé. I agree, I agreed, yo estuve de acuerdo o me puse de acuerdo. Es decir, todos estos verbos de aquí terminan en ED, están en tiempo pasado. ¿Sí? Pero esta ED no suena ED. No es askED, no es talkED, no es workED, no es invited, TED, no es chatED, no, así no suena. Esa ED tiene tres distintos sonidos en idioma inglés. Es importante que sepamos identificarlos. Nosotros vamos a dedicar una clase de inglés para entender este punto bien. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces cuándo suena cada verbo de la manera correcta. Como puede darse cuenta aquí, ¿verdad? Y más abajo lo indica, ¿sí? Cuando un verbo termina en ciertos sonidos, el sonido ED será diferente. Por ejemplo, cuando los verbos terminan en P, en K, en K, como estos de aquí, el sonido de la ED en pasado será T, será T. Ejemplo, el verbo caminar, walk. Yo camino, pero si ya quiero poner en pasado, es walked. No es walkED, no es walkED, no es walkED. Esta ED en este caso suena como T, walked. Repito, cuando una palabra termina en P, en K. Como hemos visto aquí, step, shopped, walk, ask, work, ¿verdad? Para añadir ED, esta va a sonar walked. Si, no walkED o ASKED o WORKED, no. STEPPED, SHOPPED, WALKED, WORKED, ASKED. Ahora, si la palabra termina en D, en D, D o D, el sonido de la ED en estas palabras va a ser ED. ED. Este va a ser el sonido. O sea, no es INTERESTED, no, es INTERESTED. INTERESTED, ED. PRETENDED, LANDED, STATED, ESTIMATED. Todo dependerá de la letra en la que termine el verbo. Aquí termina en T y D, entonces el sonido será ED. Ejemplo, PRETENDED. Entonces, en pasado sería PRETENDED. PRETENDED, este es el sonido. ¿Sí? PRETENDED. Ahora, en el caso de palabras que terminan en cualquier sonido vocal. A, E, I, O, U. Y en consonantes como S, como la S, ¿verdad? O como la R, ¿verdad? Su sonido será D. La ED sonará D, como una D normal. D. Ejemplo, STAY, que significa QUEDARSE. En pasado sería STAYED. Esto suena como una D. STAYED. No es STAYED. No, es STAYED. Recuerden, entonces, que todo dependerá de la letra que precede a la partícula ED. ¿Sí? La pronunciación es importante en idioma inglés. Por eso estamos viendo cómo pronunciar cada una de las partículas en el pasado. Recuerden que todos estamos hablando del tiempo pasado. Todos estos verbos de aquí están en pasado. Pero la ED al final, que va en todos estos verbos, no suena igual. En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, estos verbos de aquí pertenecen al primer grupo. Que termina en P, que termina en K. Entonces, aquí la ED en estos de aquí arriba va a sonar como T. O sea, STOPPED, WORKED, ASKED, TALKED, AGREED, TALKED. ¿Sí? En el caso de estos verbos de aquí, si se dan cuenta, termina en D. ¿Verdad? Es como Y en T, en algunos casos. Perdón, lo estoy poniendo mal aquí algo. Termina en T. En T, STAR, STAR y EN S. Entonces, en este caso, la pronunciación es diferente. Es ED. Ejemplo, INTERESTED. Aquí suena ED. INTERESTED. INVITED. CHATTED. STARTED. ¿Sí? STARTED. Y en el caso de estos verbos de aquí, como terminan en vocal o en R, en vocal o en R, su sonido será... COMO D. COMO UNA D NORMAL. Ejemplo, ANSWERED, ARRIVED, AMAZED, TWENT. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengamos presente estas tres pronunciaciones. Esta ED en inglés suena de tres diferentes maneras. Ya hemos visto. A veces suena T, a veces suena T, a veces suena ID y a veces suena D. Es esencial que pronunciemos bien esto. Es importante. Es importante que usted conozca que hay tres diferentes pronunciaciones para el pasado. Pero si a usted se le hace complicado pronunciar esto, no se preocupe que con el tiempo usted va a ir conociendo más sobre el pasado y por ende va a ir manejando mejor esto de la pronunciación de la ED. Si no puede ahora, sea paciente porque probablemente tenga que volver a repasar estas clases muchas veces en el futuro. Y eso le ayudará a ir dominando. Yo no voy a tomar ningún examen, ni voy a evaluar, porque ahorita estamos en modalidad virtual. Y una clase de pronunciación, de fonética, por aquí, por un video, no es lo mejor. En algún momento volveremos a la escuela y retomaremos este punto. Así que, por el momento, no se preocupe demasiado si se le ha hecho complicado esto. Para mí es complicado a veces identificar cuándo usar ED. Ahora, más aún es complicado para mí también enseñárselo. Y más complicado todavía mediante una computadora. Entonces, esperemos que regresemos a la escuela. Hasta ahora ustedes tienen las bases. Ya, o al menos una idea. De que esta ED es pasado en inglés. ¿Sí? Y que tiene tres diferentes pronunciaciones. Y que no es que suena a walk it. O pretend it. O amazed it. O stayed it. No. Esa ED tiene tres diferentes sonidos. Cuando usted vaya dominando ya el pasado, usted ahí poco a poco irá pronunciando correctamente. Así que, por el momento, no nos agitemos si no nos ha quedado muy claro o si no nos parece que esto de aquí es muy complicado o hasta innecesario. Hay muchas personas que creen que la pronunciación no es necesaria, que basta con aprender el idioma y decirlo como salga. No es así, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Vamos a leer sobre Osvaldo Guayasamín. Y quiero que mientras leamos, usted vaya subrayando los verbos en pasado. Recuerde, la mayoría terminan en ED. Así que, las palabras que usted encuentre con ED, lo más probable es que sean o verbos o adjetivos. Por eso yo lo voy a hacer con ustedes. Dice Osvaldo Guayasamín. He was born. Aquí tenemos un verbo en pasado que es irregular, por eso no está en la lista. He was born. Nació, dice, in Quito, in 1991. And died. Mira, aquí hay un verbo con ED. Dice que murió en el 99. Died, aquí tenemos un verbo con ED. Died, vamos a subrayarlo. His father was indigenous and his mother was mestiza. Ahí nos habla un poco de sus padres, ¿verdad? He started, mira, he started, termina en ED, entonces enciérralo. He started, dice que empezó en la pintura when he was a child, cuando era un niño. Aquí también tenemos was, pero esto es irregular. His first drawings were, otro verbo en pasado, irregular, were caricatures of friends and teachers. Sus primeros trabajos fueron caricaturas de sus amigos y docentes. He worked, verbo con ED. He worked, otro verbo. He worked on the street selling his paintings to tourists. Se ganaba la vida vendiéndole sus pinturas a los turistas, dice. In 1932, he started, otro verbo con ED. He started his studies in the School of Fine Arts in Quito. Fue a la Universidad de Artes Finas en Quito. ¿Verdad? His first exhibition was in 1942. Su primera exhibición de arte fue en 1942, como puedes leerlo. In his paintings, he showed them. Mira, ED, otro verbo con ED. Subrayelo. He showed an oppressed indigenous society. En su primera pintura, él exhibió a la raza indígena oprimida. En este caso, oppressed termina en ED, pero aquí no funciona como verbo. Así que aquí funciona como adjetivo. Por lo tanto, aunque tiene ED, no vamos a considerarlo en la lista. Porque no está en pasado simple, sino en pasado progresivo. Y eso no es el objeto de nuestro estudio. His paintings were about the pain and the misery of humans. Dice que la mayor parte de las pinturas de Guayasamín era sobre el dolor de la sociedad y también de la miseria humana. Es lo que nos dice la información. Hemos subrayado entonces los verbos en pasado. Vamos a ponerlos, ¿verdad? En... A ver si hay más información acá. No. Vamos a poner los verbos en su lugar correcto. Veamos el primero. Died. Died. Esa ED al final en died. ¿Cómo suena esa ED? A ver, escúchame. Died. Suena como D, como ID o como T. Died. Suena como D, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner died. Y es que así suena. Esta ED no es died. No, es died. Suena como D. Veamos el siguiente. Que es started. A ver. Started. 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 Id. Id. ¿Cómo suena esta ID? Suena como T. Suena como ID o suena como D. Started. Suena como ID, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner started. Started. Porque no es started. No, es started. Veamos la siguiente. También encontramos worked. Worked. A ver, el verbo trabajar. Worked. Worked. No es worked. No, es worked. Esta ED suena como, ¿cuál suena? Como D, como ID o como T. A ver, escucha. Worked. Worked. Suena así, ¿verdad? Sí. Y, entonces, este sonido va con worked. Worked. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro más? Sí. Showed. 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 Como sabemos, la W tiene un sonido vocálico, ¿verdad? Y aprendimos que con todas las vocales, esta ED suena como D. O sea, showed. Showed. No es showeded ni showed. No es showed. El pasado del verbo mostrar, enseñar. Showed. Esta ED suena así como D. Showed. Y hay algún otro que se nos esté pasando por alto. Esos son todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya hemos hecho juntos. Recuerden que esta ED tiene tres sonidos diferentes. Suena T. Suena ED y suena D. Cuando sé cómo suena, ya vimos en la más adelante, más arriba, ¿verdad? Por lo general, cuando las palabras terminan en K, ¿verdad? O en P, suena T. K o P. Worked. Worked. Aquí, vimos que cuando la palabra termina en D, ¿verdad? ¿Cuál era la otra? En T. Sonaba ID. ¿Verdad? Y en el caso de palabras con vocales, A, E, O, U. I, R, M, N. Poco a poco iremos viendo el sonido. Será D. Como el, D, I, SHOWED. ¿Sí? No se preocupe demasiado si aún no domina esto Le tomará muchas clases y cierto tiempo poder dominarlo Se lo digo por experiencia Vamos a leer entonces sobre ya que estamos hablando de arte Vamos a hablar entonces sobre este museo de cera Wax Museum, museo de cera Hay un misterio aquí Dice, I work in the Wax Museum, trabajo en el museo de cera It's a very nice place, last week there was a problem La semana pasada hubo un problema, pasado simple Subraya la oración There was a problem The biggest piece of wax cheese mysteriously disappeared Aquí tenemos otro verbo en pasado ¿Qué pasó con la pieza más fina de ese museo? Dice que desapareció, aquí está, mira, se la robaron They found the missing cheese in another exhibit They found the missing cheese Oh, sorry, me salte una parte The security guards were looking for clues And finally Los guardias estaban buscando esta obra de arte They found the missing cheese in another exhibit Dice que encontraron esa pieza Que era como una especie de queso Pero hablamos de una pieza de arte O sea, no era queso de verdad Era una artesanía con forma de queso Dice que la encontraron en otra exhibición Someone had broken the wheel of a cart And they replaced it with a cheese The mystery was solved Alguien había entrado al museo, ¿verdad? Y había reemplazado la pieza O la obra de arte por otra, ¿verdad? Finalmente dice que el misterio se resolvió ¿Sí? O sea, no es que se la habían robado Sino que se la habían llevado Y la habían reemplazado por otra pieza de arte Un poco rara la historia Pero bueno Vamos a ver aquí True or false Si estas oraciones son ciertas o falsas Dice que el museo de Cera es un lugar muy feo ¿Qué opinas tú? O un lugar muy desagradable Por lo general los museos no son desagradables, ¿verdad? Yo pondría aquí entonces false Los museos son lugares muy limpios y ordenados B The biggest piece of wax cheese was stolen La pieza del que estábamos hablando en forma de queso Fue robada En realidad se la llevaron y la pusieron en otra exhibición, ¿verdad? Al principio se pensó que había sido robada Pero en realidad no fue robada Aunque al principio sí creyeron ¿Verdad? Que se la habían robado Pero si te das cuenta En realidad no se reportó como robada Sino como desaparecida La habían puesto en otra exhibición The janitors were looking for the clues Los conserjes estaban buscando por pistas Cuando no aparecía la pintura Pero en realidad no Los conserjes no hicieron nada aquí, ¿verdad? Los que buscaron fueron los guardias de seguridad The security guards Entonces esta información Is it true or false ¿Es cierto o falsa? In this case is false Aquí es falso, ¿verdad? Porque no fueron los conserjes Fueron los Este Guardias de seguridad The security guard found the cheese in another exhibit Los guardias encontraron la pieza esta en forma de queso En otra exhibición It was true Es verdad Esto sí pasó O sea, no fue robado The mystery was never solved ¿Se puede decir que el misterio nunca se resolvió? No se puede decir eso ¿Verdad? Porque el misterio sí fue resuelto Entonces esta información es falsa El misterio era que alguien se había llevado la pieza a otra exhibición Y por lo tanto Si estaba en exhibición No estaba robada Muy bien Aquí tienen ustedes un link Que los invito a Pueden hacer aquí Aquí yo no puedo Pero ustedes en la actividad que les envié Sí pueden hacer tocar este link Y los va a llevar a esta actividad ¿Verdad? Aquí ustedes tienen simplemente que arrastrar el verbo A la pronunciación correcta Si lo pudiera lo hiciera con ustedes en este momento Pero ahorita yo no puedo hacer el link Si se da cuenta Lo máximo que puede es escribir Yo no puedo aquí hacer link Usted sí lo puede hacer Igual usted se dará cuenta en esta actividad Yo no puedo ni siquiera copiarlo Que lo que tiene que hacer usted es arrastrar el verbo A su pronunciación correcta Aunque yo creo que usted lo puede hacer conmigo si desea Veamos el primero Reminded Reminded El verbo recordar Reminded Este vamos a ponerle el verbo número uno Si se da cuenta Reminded Suena así Id Esa idea al final de Reminded Suena como ed Entonces yo lo pondría aquí Id Vamos a ver la segunda Believed 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 Yo creo que suena como de Believed No es Believed Ni Believed Es Believed Entonces el verbo número dos Yo lo pondría aquí O sea esto suena No Believed Sino Believed Veamos el tercero Talked ¿Cómo suena la ed al final? Talked Talked ¿Verdad que suena como una T? Talked Entonces yo pusiera el verbo tres aquí La siguiente Ordered 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 ¿Verdad que si termina en R? Esta ed suena como The The Ordered ¿Sí? Suena esa ed No es ordered No es ordered Suena como una D al final Veamos en dress Dressed Dressed Listen Escuche Dressed El verbo vestir Dressed Dressed ¿Verdad que este verbo al cinco? Dressed Sí, suena como una T ¿Verdad? Dressed Dressed What about match? Match Matched 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 Si escucha el final Matched Suena como una T Match O sea, esta, así Matched Entonces no es matched No es matched It sounds like a T Matched What about start Started 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 O sea, el pasado verbo empezar Started I will put it right here In this spot What about record? Recorded 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 Por supuesto, usted no va a poner los números Usted va a escribir el verbo completo Yo lo estoy haciendo porque no puedo entrar a este link Pero ustedes sí pueden entrar al link Y ustedes allí podrán arrastrar el verbo correcto ¿Sí? Next Scream El verbo gritar En pasado Scream Listen Screamed 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 Suena así, ¿verdad? El verbo screamed 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 Entonces screamed Iría aquí Ojo, cuando ustedes conversen con una persona Esa persona nunca va a decir Screamed Yo lo hago porque soy docente Y tengo que exagerar el sonido Para que usted sepa cómo suena Pero en la vida real Casi nadie Hace esos sonidos finales así Tan exagerados como yo Yo lo hago porque soy docente Y tengo que hacerlo Para que usted entienda Que esa ed al final De todos estos verbos No suenan igual ¿Sí? Pero en la vida real Nadie le va a decir Ordered O talked O believed Nadie va a hablar así Yo lo hago porque soy docente Y necesito que usted comprenda Por ejemplo en ask Que es el verbo preguntar Asked 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 ¿Cómo suena esa ed al final? Así, ¿verdad? Asked Entonces Asked Yo la pondría aquí Quiere decir que esa ed suena como una T Asked Repito En la vida real Nadie te va a decir Asked No Tú no vas a escuchar que la persona dice eso Pero usted sí sabe que su sonido es así Asked Vamos con la once Improved 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 Escriba El Verbo En el lugar correspondiente Yo no quiero que usted me mande O ponga estos números Yo lo estoy poniendo para ahorrarme el tiempo What about phone? Is Phone The Phone The Number twelve Phone The Phone The Phone The Suena como una D, ¿verdad? Entonces Phone El verbo llamar por teléfono Sería aquí Phone The Veamos el siguiente Painted Painted The 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 Painted ¿Cómo sonaría entonces esta ed? The Painted The Entonces Number thirteen La trece Iría aquí, ¿verdad? Painted The Painted The La siguiente es Corrected 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 Entonces Fourteen Correct Lo debo corregir Todos son verbos I will spot it right here Corrected And the final one Past Past Escucha el final Past Past ¿Cómo suena esta ed? Past Past Sí, suena como una T So Number fifteen It goes Right Here Past Escuchen con atención niños porque Se dan cuenta que ya acabamos la actividad Esto de aquí es la tarea de la semana Ustedes tienen dos opciones Ustedes le dan clic aquí Y una vez que ustedes estén en la computadora Ustedes lo que hacen es arrastrar con el cursor En el lugar donde hemos hecho las actividades Usted no está perdido porque acaba de hacer aquí conmigo la actividad Y aquí tiene las respuestas que hicimos juntos Porque su trabajo será escribir los verbos aquí O arrastrarlos Si usted va a entrar a este link Lo que usted va a hacer es tomarle una captura a la página Y esa será la tarea de la semana Y será lo que usted tendrá que poner en el portafolio Si usted no tiene computadora o no puede hacerle captura Lo que va a hacer es en una hoja de dos líneas Poner los verbos ¿Verdad? Que Están aquí y ponerlos en el lugar correcto ¿Sí? Usted puede hacer esto en una hoja de una línea Y solo eso será la ficha de trabajo ¿Sí? También tiene la opción de imprimir esta hoja Y completar las actividades Como lo hemos hecho ahora Repito Usted no va a poner aquí los números Usted va a poner aquí el verbo correspondiente Abajo de su sonido correcto This is the end of the activity Este es el fin de la actividad Recuerden Tal vez esta clase Algunos lo consideren de poca importancia O muy difícil En realidad La pronunciación en inglés es importante Y todo lo que aporte a nuestra educación Nuestro aprendizaje del idioma Es importante Aunque como les decía En la vida real Estos tres sonidos Por lo general pasan desapercibidos Pero usted debe conocer Que esa ED en el pasado No suena siempre igual Tiene tres sonidos diferentes Usted ya lo sabe Gracias a todos por ver el video No olviden entonces Ver las instrucciones Bien que acabo de dar Sobre el deber Que es esta hoja de aquí Puede hacerla a mano Puede imprimir esta última ficha O puede ir directamente al enlace Usted arrastra Le toma una captura E imprime esa hoja O si no puede imprimir nada Puede hacerlo a mano también Gracias a todos Nos vemos la próxima semana Gracias a todos Gracias a todos